Esta mujer ha vivido al compás del centelleo de las luces en los estudios radiales. Fue modelo de compañías jaboneras, la Juana de la serie Radial Tarzán, la Doña Inés de Don Juan Tenorio en el teatro, para al final quedar en el corazón de todos los radioyentes cubanos como Rita Pranganillo. Empecé siendo como se dice nada, porque era una cosita de... y en otros tiempos, ¿no? Aunque ni mañana ni hoy volverán a ser ayer, citando sus propios versos, Marta Jiménez Oropesa, la querida e inolvidable Rita de Alegría de Sobremesa, se concede el placer de reír. Yo hoy en día le digo a los jóvenes que tienen que procurar superarse, ser mejores cada vez, si quieren ser actores, actrices, lo que sea. Y además eso le lleva a hacer, no solamente en la actuación, sino como gente. Con 17 años, Marta administró y editó la revista Sirenas del Casino Deportivo, fundó la televisión en Cuba. A golpe de constancia y entrega totales, obtuvo la condición de artista de mérito del ICRT y el Premio Nacional de Humorismo, y fue la primera mujer de nuestro país que recibió el Premio Nacional de la Radio. Quien fue más de 35 años, maestra de actrices y actores de la radio, y directora de muchos programas. Quien en su haber, ostenta la medalla por la cultura nacional y tantos reconocimientos, renace con el recuerdo del olor de los estudios de grabaciones. Y continuamos viendo un librato de Alberto Luarte, la actuación de Marta Jiménez Oropesi, de Alberto Delgado, Antonio Ñico Hernández, Juan Carlos Romero y... ¡Leonel Valdés! ¡Ay, Paco! ¿Qué es, Rita? ¡Huele! ¡No, pero más profundo! ¿Te da el olor? ¿De qué, vieja? ¡Hilán, hilán! ¿Qué es eso? ¡Una flor, chico! Por la calle, todo el que me ve, y ya no me dice Marta, me dice Rita, porque el programa, el programa ese, no porque yo esté en el programa, bueno, estoy a veces y otras veces no estoy, pero no importa. No porque yo esté en el programa, es el programa que lo oye toda Cuba, porque es el único programa que tiene el verdadero humorismo, muy cubano, y entonces pues se oye mucho. Ya yo me considero que soy una figura por trabajar en Alegría de Sobre la Mesa. El premio más grande que yo pueda recibir es el cariño y el respeto del pueblo. Eso es para mí el mejor regalo. Hoy Rita nos presenta a la mujer, a la poetisa de sensibilidad a flor de piel y una memoria forjada en el oficio de la actriz. ¡Ay, mi calle 23! El día que yo me muera y que me encuentre en el cielo, ¿cómo te voy a extrañar? Ya no podré saludar a los que tanto yo quiero. Rita, de vuelta al sillón, frente a la tele, nos despide. Saludos a los compañeros del Canal Habana, que son una gente, qué gente, caballero, pero qué gente. ¡Aplausos!